Hola mis amigos de mismascotas.tv Les doy una vez más la más bienvenida Un saludo especial a todos ustedes Como pueden ver Tengo 3 hamsters aquí Les he sacado hoy de la jaula Para hacer los videos para indicar a ustedes Lo cual Estos dos de aquí que pueden ver Bueno ya se acercó el loquillo Los dos que están al lado y lo pegó al otro Son hamsters rusos Y el chiquito loco Es hamster roboski Una especie muy rara verdad Pero también les he sacado una comida Que pueden comer ellos como pueden ver ustedes Se comen maizitos Está entrebrado Es que nosotros compramos Especialmente para ellos Pero en vez de comer de ladito se comen Encima de ellos Son animalitos muy divertidos Muy sanos Lo cual no son dañinos Por ningún lado Lo están queriendo escaparse Para salirse de donde yo le puse Para poderlos grabar Comienzan a pelear Mira Y se hacen los muertos Para que ya no el otro no le moleste Como puede ver Este chiquito Ese loquillo Ese comienza a correr por todo lado Queriendo escaparse Queriendo irse a su jaula Y este Ese es un Hansel ruso Ese loquillo también Mira Ese loquillo El Roboski Ese es un Roboski ¿Por qué? Porque corre por todo lado Ese no está En un momento quieto Como pueden ver mis amigos Ya le he metido A mis Hansel En una jaulita Le he comprado una jaulita No es tan grande No Es como esto Como pueden ver Ahí está metido Ese loquillo El Roboski Está metido ahí El otro está acá En su jaulita En la parte de arriba Y el otro se me escapó Que tengo que atraparla hoy Como pueden ver Es grande Pero mis amigos Recuerden siempre tener Una agüita fresca Como esta Agüita fresca Es una mamila Póngala ahí Como está aquí Y su comidita Como ya le indiqué Tiene Es variada Pueden comprarle En donde venden Las mascotitas O pueden hacer ustedes mismos Con trigo Maíz Esta Esta es comprada Esto es A salir de madera Como pueden ver Esto es lo más Que le pueden Y lo más barato Más barato Porque Lo pueden encontrar aquí Si están en Estados Unidos Aquí pueden encontrar Un tipo Pueden encontrar Las mascotitas Lo pueden encontrar En el pecho Aquí en Un pecho Aquí en los Estados Unidos Como pueden ver Ahí están Este chiquito Como también O sea Lindo fuera Pero no Lo quiero captar Así de frente Pero no No se puede O está bien metido Ya se enjaula Pero mire Como la escalerita Va para arriba No vale mucho Esta jaulita Esta jaulita Unos 15 dolaritos Me compré Miren Aquí tiene una puertita Aquí se le engancha Y se le abre A ver mis amigos Mis amigos No se olviden De darle me gusta A mi mascotas Punto TV Ya que el original No es nada Copias Miren Aquí les pusimos Una ruedita Para que jueguen Como pueden ver Dale la vuelta Ahí Aquí se suben ellos Aquí se suben Le pongo Para que vean Aquí Ahí se suben Y dan la vuelta Ahí Y están Jugando Son unos bien juguetones Este chiquito Este que está saliendo Ahí El Robosky Ese es el chiquito Ese chiquito Pero el chiquito Es el más travieso Que de todos Tengo muchas Tengo muchas mascotas Que ya Voy poco a poco Subiendo Ya que no tengo tiempo Por mi trabajo Pues a veces No me permiten Pero estos dos días Que descanso Pues Trato de hacerlo mejor Para mi canal Mascotas.tv Bueno mis amigos Ahora si Me despido De ustedes Y gracias Por su visita Cada visita Que ven En el canal Son de ustedes Y muchísimas gracias Hasta pronto Mis amigos Como ya se subió Para arriba A pelear con el otro Son muy traviesos Muy traviesos Vean Pueden ver Son muy lindos Al otro Ahorita lo voy a buscar Porque se metió Y dice Por donde Pero Ahorita lo saco Porque lo saco Bueno Bueno mis amigos Un fuerte abrazo A todos Suscríbanse Manito arriba Cuídense mucho Dios les bendiga Bendiciones a todos Bye bye Ahorita lo saco Ahorita lo saco Son muy lindos Ahorita lo saco Gracias por ver el video